Música Cada día que pasa el viento no se desgasta, más que más, si estás en tu casa, te vas armando la cámara y no hay solución por ti. Música 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 Que bueno que sería poder vivir con el mundo que es, llevar la vida a parte de ti, que hermosa que pueda decir si. Música 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 Música